Porque vamos a hablar de la obra El Principito. Ese es el libro que fue escrito por Antoine Saint-Exupery. ¿Lo dije bien? Bueno, en español sí, pero me hice un compañero que se pronuncia Antoine Saint-Exupery. ¡Oh, caramba! Bueno, eso está un poco más difícil. Yo estuve practicando un mes. Bueno, aquí tenemos a Sarian Acosta. Correcto. Sarian Acosta y tenemos a Génesis junto al zorro que está por ahí. Aquí está. Sarian, cuéntanos. Que el zorrito salude. Hola, buenos días. Buenas tardes. Disculpa. Ahí está. El zorro está amanecido. Está amanecido. Cuéntanos, Sarian, ¿cómo surge el Principito en obra de teatro? Ay, ay, ay. El Principito es una responsabilidad para todos los que amamos las bellas artes y respetamos, sobre todo el arte literario. Pues, es una gran responsabilidad porque sabemos que es un clásico de la literatura contemporánea. Es un clásico francés. Y este ex alumno, ahora colega, que tengo el privilegio de llamar mi jefe, Julián Guilormini Lucret, fue mi estudiante en la escuela especializada de Ernesto Ramos Antonini de Yauco, cuando tenía 12 añitos. Yo estuve un año solamente ahí en esa escuela, pero estos niños talentosos se desarrollan como la espuma junto a otra compañera, desarrollan el proyecto La Cuarta Pared, fundan esa compañía. Sus madres comprometidas, empresarias, asumen el reto de ser productoras ejecutivas de la compañía. Y entonces, hace poco, en enero, me extienden la invitación. Ellos querían producir teatro educativo. Yo hace un año y medio estoy trabajando como freelance. Estuve en el departamento de educación como maestra de teatro y danza por cinco años. Y con muchos proyectos en mi corazón, desarrollé Arte del Junteín, que es una compañía de artes escénicas sin fines de lucro, que busca el fomento, entonces, de las bellas artes y de crear plataformas para nuestros artistas, precisamente con esa inquietud de que estos jóvenes estudian el arte teatral, se desarrollan profesionalmente y luego no saben a dónde ir. Quizás se tienen que mudar. No hay nada de malo con estar en el exterior o quizás probar otros espacios o aprender. Pero sí, pues, estaba esa inquietud de que también en el oeste hay mucha capacidad para producir teatro profesional. Así que él se acerca y en esta ocasión, en la cuarta pared de su compañía y en colaboración con, alianza con Universal Promotions, ellos están produciendo El Principito. Me dan la tarea primero de hacer la adaptación de la pieza literaria de una novela. ¿La adaptación es tuya? Es una adaptación mía. Ok. Adaptación teatral. Primero hago la adaptación teatral y luego paso al proceso de la dirección escénica. Así que tenemos dos actores, Juan Bergués y Génesis Ramírez, haciendo de cuatro personajes cada uno. Bueno, y luego El Principito, que es nuestro personaje en vivo, que es el único que no es títere. Eso ha sido un reto mezclar el arte del teatro de títeres con el arte en vivo, el teatro en vivo. Pero ha sido bien interesante, un laboratorio buenísimo. Tengo talentos excelentes trabajando y la puesta en escena hasta el momento ha sido todo un éxito. Se ha dado espectacular. Pero sobre todo el tema más importante, que es todas aquellas lecciones que El Principito nos lega y que siembran en el corazón de nuestros niños y de nuestros adultos. Que recuerden que esta pieza, para los que la han disfrutado, es una pieza infantil, pero muy apelando mucho al adulto, ¿no? Y es particularmente al niño interior despertando a nuestros niños interiores. Pero realmente todos la podemos disfrutar. De cualquier edad se disfruta. Le compartí a una de las compañeras que a la edad, en la etapa que sea en la que estés, lees El Principito y vas a sentir que te habla de una forma distinta. Que la madurez es otra, así que el mensaje que interpretas va madurando a la vez que nosotros, ¿verdad? Así que... Serían, veo que tú hiciste la adaptación, eres la directora también de la obra. De la obra, correcto. Entonces, El Principito, ¿verdad? Todos conocemos, o por lo menos la gran mayoría conoce que El Principito es bastante difícil, vamos a decir. Es un libro aparentemente escrito para niños, pero en realidad es un libro dirigido hacia los adultos. Ciertamente. Exacto. Es una inocente historia, ¿verdad? La inocente historia de El Principito nos muestra un mundo paralelo a nuestra realidad. Que tiene que ver con la verdadera esencia de todos nosotros. Es una reflexión profunda hacia la condición de la naturaleza humana. Cierto. Sus enseñanzas nos hacen cuestionar cómo estamos viviendo, por qué tomamos conciencia, para que tomemos conciencia de cómo podemos aprender a ser mejores personas. Entonces, ¿por qué, cómo te das a la tarea de presentar algo tan difícil? O sea, haber tú cogido ese proyecto en tus manos no fue nada, no pudo haber sido nada fácil. Todavía lo estoy sufriendo. Es correcto. Como por ejemplo el final, porque estoy consciente de la responsabilidad que cargamos cuando hacemos artes escénicas. El público está allí con toda la apertura y la vulnerabilidad de recibir por nuestra parte lo que nosotros estamos desarrollando como una experiencia. Nuestros sentidos están a flor de piel, dispuestos a recibir desde el efecto luminotécnico, las respiraciones, cada sílaba, el matiz que el actor utiliza, cómo desarrollamos el cambio de una escena a la otra. Todo apela a que el público reciba una información y reciba una experiencia, disfrute de una experiencia que no solamente sea entretenimiento, sino que también, como nosotros siempre predicamos, como yo digo, es una responsabilidad social. El teatro por excelencia ha sido una disciplina de analizar y profundizar en lo que es la filosofía humana, el existencialismo, desarrollar cultura, tradiciones y hacernos formar nuestras almas como pueblo. Porque, como dice el dicho, de que primero pienso y luego existo, la realidad es que estamos viviendo día a día, pero nuestra mente está en transformación constante, recibiendo información, analizando qué vamos a creer, qué nos vamos a creer, cómo lo analizamos. Entonces, sí te puedo compartir que de principio a fin ha sido un reto bien grande, lo he llorado. Lo he llorado, te digo, por quizás dos meses, que cada vez que me siento a trabajar una escena, es una reflexión de la humanidad, porque cada planeta, y le comparto a la radio audiencia, ciertamente lo he llorado, pero no se crea, no se vaya a asustar, no va a llegar a la obra a llorar toda la pieza, porque si hay muchas escenas muy cómicas, pero nos vemos retratados, la humanidad se ve retratada en esta pieza, y es bien importante la temática, porque son muchos aspectos de la naturaleza humana expuestos, que nos obligan a reflexionar acerca de cómo cuando vamos madurando, hay muchos valores que vamos perdiendo sobre la esencia del ser. Entonces, esto es una discusión artística sobre la filosofía humana, cómo vamos a pensar, cómo vamos a vivir la vida, por qué la estamos viviendo. Entonces, al final, esa decisión del principito, que no voy a decir qué es lo que decide, para que la gente le pique la curiosidad, del que no ha leído la novela la lea, porque vale la pena y vale el gozo, hagan el esfuerzo de exponerse a este tipo de literatura, que nos coloca, nos concientiza, sobre nuestra forma de vivir. Entonces, sí, un reto, yo no sé si no me di cuenta de cómo caí aquí, porque siempre he vivido fascinada con la historia, y hace un año y medio atrás, yo estaba trabajando en Tasis Dorado, el colegio, e hice la adaptación infantil, pero fue a sómero modo. Ahora estamos profundizando, ¿verdad?, de una forma diferente, más allá del teatro escolar, pues teatro educativo, pero es profesional, así que los retos son mayores, la responsabilidad de recibir un público cada día, dos funciones, tres funciones diarias, es muy grande. El apoyo ha sido hermoso y la gente sigue llamando, sigue preguntando, siguen solicitándonos la oportunidad de girar. Estas son nuestras primeras puestas en escena, pero sí tenemos planificado en agenda continuar con este proyecto de gira alrededor de la isla, según vayan surgiendo las oportunidades, porque es un tema muy pertinente, es un tema en donde se debate la vida, la muerte, y es muy importante hablar con responsabilidad sobre este tema. Al finalizar la obra siempre se hace este conversatorio, en donde los niños, adultos, jóvenes, tienen la oportunidad de preguntarse qué pasó con el principito al final, qué logró, cómo, cómo, qué pasó allí, ¿no? Esos tres puntitos suspensivos. Y a veces nos impresionan las respuestas de los niños, niños tan pequeños de ocho años, haciendo, llegando a conclusiones, acerca de, ¿verdad?, cómo resolvemos la tristeza, acerca de la vida, acerca de la muerte, ¿verdad? Es un tema que Antoine Guizant lo presentaba muy poéticamente, pero la realidad es que más allá del romanticismo expuesto en la pieza, en la belleza, en la que se toma, en la fantasía, en la que nos envuelve el autor, sí hay un tema de muchas relevancias que se vuelve más pertinente cada día, lo vemos en las noticias, el respeto a la vida se ha perdido, se ha perdido esa conciencia de que estamos en unos tiempos en donde el exponer al ser humano, exponerle a la muerte, es un tema muy coloquial, como si se hablara de comprar popcorn en el cine. Nuestros jóvenes hablan de una manera muy cruda y muy natural, sin ningún respeto acerca de la vida ya, es más común, es muy cotidiano el tema. ¡Guau! O sea que ya desde ahora, desde ya nos pusiste a pensar. Sí. Génesis, ¿cuál es tu papel en la obra? Yo estoy interpretando tres personajes, eso ha sido un poco retante, pero ha sido muy bueno, me he visto en todos ellos, estudiar la historia, el trasfondo de cada uno, porque Antoine fue bien intencional con cada uno de los personajes y representaban incluso personas en su vida. Entonces ha sido un reto, pero ha sido muy bueno, muy bueno. Vamos, amigos, con una cita.